Gracias por continuar en nuestra primera emisión de CNS Noticias Tuluá. Este fin de semana en Buga se tendrá una masiva jornada de expedición de pasaportes. Más de mil personas se preinscribieron. Este fin de semana, viernes 23 y sábado 24 de julio, estaremos realizando la jornada descentralizada que estaba aplazada en el municipio de Buga. Una jornada que en el agendamiento transcurrió con total éxito. Quiero decirte Tatiana que al mediodía de hoy teníamos 1500 personas agendadas para atender los dos días, viernes y sábado. Lo que nos puso en apuros a reorganizar el tema logístico y a tratar de poder atender a todas estas personas en los dos días. Así que nos va a tocar traer más personal para el proceso de formalización. Pero bueno, este es el propósito de las jornadas descentralizadas. El gobierno de la doctora Clara Luz, Rondán González, ha continuado con este proceso de descentralización administrativa. Y este es un tema de verdad bastante importante y que bastante requiere la comunidad. Así que vamos a continuar durante este año en este agendamiento, en esta realización de las jornadas, que no solamente nos estamos entrando hoy en las jornadas en los municipios, sino que también las estamos haciendo también empresariales. Estamos llegando a las diferentes empresas y este es un servicio que vuelvo y se lo reitero, la comunidad lo solicita y tratamos de prestar un excelente servicio. En esta jornada de expedición de pasaportes se requiere de una previa inscripción y de un pago para acceder a este servicio, que viene retomando la atención en cada municipio, con el fin de que los vallecaucanos no viajen hasta la ciudad de Cali. Nosotros pensamos que, digamos, en el transcurrir del tiempo iban a ir mermando el número de personas y antes vemos que van aumentando. Como le digo, la jornada de buca va a ser más de 1.500 personas durante los dos días. Así que, bueno, decirles a las personas que estaremos prestos para atenderlos, para prestarles un buen servicio, que no olviden los requisitos, que no olviden llevar los documentos de identidad, porque esto les impediría, digamos, hacer el proceso. Así que niños menores de edad deben de llevar certificado, deben de llevar el registro civil original, el del folio, no mayor a tres meses despedido. Para los niños menores de edad, para los menores de edad de 0 a 17, deben de llevar este registro civil y también la tarjeta de identidad, deben de asistir con el papá o con la mamá, y los papás pues deben de llevar su documento de identidad. Y para los mayores de edad, cédula de ciudadanía, no son malos requisitos, no deben de llevar fotografía. Este es un proceso que dura aproximadamente cinco minutos, pagando 20 mil pesos les llega el pasaporte a la puerta de su casa alrededor de ocho o diez días. Así que los esperamos durante este fin de semana en Guadalajara de Buga. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Telo Euro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.